Hola amigos de Frensita Nosotros somos los artistas del circo de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca Y les vamos a contar un poco del por qué deben de venir a este circo Bueno nosotros somos de la cuarta generación de la familia Fuentes Gasca Pero la familia parte en 1905 más o menos con mi bisabuelita María Luisa y mi bisabuelito Don Jesús Y de ahí ellos tienen 13 hijos que son los famosos hermanos Fuentes Gasca Amigos de Frensita, quiero contarles que el primer circo de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca fue hace muchos años Los primeros shows se daban en escuelas y de ahí en 1935 se inauguró la primera carpa de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca en la Ciudad de México Somos la cadena de circos más grande en el mundo con más de 160 circos que recorren Centro y Sudamérica Recorriendo México, Panamá, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, toda Latinoamérica Hay un circo de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca para divertir a todos ustedes Uno de los atractivos más grandes que tiene el circo hermanos Fuentes Gasca es que el espectáculo es 100% familiar Se divierte desde el más chiquito hasta el más grande y cada año cambia por completo su producción Este año por ejemplo tenemos fiesta mexicana, tenemos a Coco y pues tenemos para que todo el mundo se divierte y conozca un poquito la cultura de México Y amigos, en este circo tú vas a encontrar todos los actos que los amen Puedes encontrar ballastos en vivo, mariachi, bailando, traficistas, Coco en vivo y mucho más Después de una larga espera de 17 años, el circo Fuentes Gasca hace reingreso a este país con una infraestructura totalmente nueva traída desde Italia Una infraestructura europea y la más maravillosa y moderna que puedan encontrar en los circos de toda Latinoamérica y Hispanoamérica Bueno y la invitación está más que hecha para que todo el público venga a visitar el circo de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca Tenemos mucho aforo, tenemos mucha capacidad, tenemos una capacidad para mil personas para que todo el público se divierta Tenemos funciones todos los días, de lunes a viernes Tenemos funciones a las 7.30 sábado, dos funciones a las 5 y a las 7.30 de la noche El domingo tenemos tres funciones a las 3 de la tarde, 5 y media y 7.45 de la noche También recordarles que 24 y 31 de diciembre también vamos a dar shows, nuestros espectáculos Día 25 y primero de enero vamos a tener dos shows a las 5 y 7.30 de la noche Nos ubicamos en carretera Panamericana paralelo a Canal 12 El circo de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca cuenta con más de 15 artistas en escena de diferentes partes del mundo Hola mi nombre es Estefania Navas, yo soy de Ecuador y yo soy la contorsionista del circo Lo que me dicen igual a chica de goma para todos los niños Para que los niños me entiendan lo que son una contorsionista Es el arte de doblar tu cuerpo hacia atrás o hacia adelante, diferentes posiciones Cosa que no es muy normal pero levantarte el pie, tocar tu cabeza, las piernas y cosas así Y pues yo empecé a trabajar desde muy chiquita, haciendo mis funciones en el circo Desde los 4 años ya me presento en los shows Bueno yo soy Gilberto Fuentes Gasca y soy de la cuarta generación de la familia Fuentes Gasca Prácticamente nosotros nacimos en el circo Desde muy pequeños estamos bajo la gran carpa viajera de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca Cuando éramos pequeños nuestro sueño era participar en el show Por ejemplo para nosotros yo no jugaba a ser un astronauta, a ser un policía, a ser un bombero Para mi era jugar a ser el malabarista, a ser el payaso, a ser el trapecista En el espectáculo de fiesta mexicana hacemos de todo un poquito Soy acróbata y trapecista Ahí van a vernos volar por los aires para divertirlos a todos ustedes Hola amigos mi nombre es Nicole Yo soy de Estados Unidos y soy una realista en el circo hermanos Fuentes Gasca No soy de circo y solo tengo casi dos años aquí con hermanos Fuentes Gasca Y cada día es mejor que el pasado de verdad Mi nombre es Axel Fuentes Gasca y soy de la cuarta generación de los hermanos Fuentes Gasca Yo soy acróbata y trapecista Yo tengo desde toda mi vida en el circo Pero mi primera actuación en el circo fue los tres años de edad en la cama elástica Hola soy Eduardo Silva, soy del país de Chile, soy aerolista Y desde los 12 años descubrí que me amaba el circo Pero no soy de familia de circo Pero los invito a todos a que se iluminen con esta magia Y se atrevan a unirse al circo ¡Los esperamos!